Las autoridades del Ministerio del Interior, de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura coordinan acciones de manera conjunta para combatir la usura en nuestro país que se registra alrededor de 70.000 afectados por este delito según los datos entregados por el Ministro del Interior, José Serrano. Aproximadamente 70.000 afectados por las acciones de la usura, o chulco, se habría registrado en el país desde el mes de julio. El Ministro del Interior, José Serrano, se refirió al último operativo realizado en Guayaquil, donde se habría detectado un gran número de afectados. Era una actividad que se desarrollaba en toda la zona norte de Guayaquil, cerca de 45.000 afectados por este ilícito. Esto sumado a los afectados que se presentan en otras provincias, como Pichincha, El Oro, Manaví y El Azuay. Hemos encontrado en seis provincias que no menos de 25.000 ecuatorianos y ecuatorianas eran víctimas del delito de usura. Entonces, vamos evidenciando un fenómeno que estaba prácticamente, insisto, invisibilizado. Y es por eso que, como una medida para atacar a los chulqueros y defender a las víctimas de ese fenómeno, miembros de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior se capacitan. Por eso estamos diseñando todas estas estrategias, para que el imperio del derecho sea un sistema de protección del ciudadano. La Constitución de la República de Ecuador, garantista, excelente, obviamente, prohibida la usura, prohibida su práctica, establece que el Estado sancionará la usura y toda forma de estimulación. Actividad registrada en el segundo taller denominado Combate a la Usura, dirigido a jueces y fiscales del país. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Telerama Noticias.